Con gran entusiasmo, un grupo de docentes de la zona urbana y rural iniciaron el proceso de capacitación denominado Ciudadano Digital, una estrategia del Ministerio de las TIC que busca mejorar el desempeño en el manejo de sistemas básicos y su utilidad en el Internet. Venimos al municipio de Itoango a capacitar a los docentes en el tema de las TIC, Tecnología, Información y Comunicación. La capacitación se dio de manera práctica, pues la facilidad de equipos permitió que los docentes trabajaran cada uno en su respectivo computador. Nos sentimos orgullosos y gracias a la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Educación Municipal que nos brinda estos espacios y esta oportunidad para empezar en el mundo de la competitividad y empezar a generar nuevas propuestas y proyectos productivos en nuestros centros educativos. La creación de blogs y páginas sociales fue uno de los temas abordados. Asimismo, el acompañamiento de profesionales de la Universidad Católica del Norte permitió que los docentes asimilaran los conceptos de una manera rápida y clara. Yo le hago una invitación muy cordial a los profesores para que estén muy bien formados a nivel de las técnicas de comunicación, porque es algo que les beneficia tanto a ellos como a la misma comunidad y saber multiplicar la información a nivel de la comunidad estudiantil. Se espera que los docentes repliquen estos conocimientos en cada uno de sus centros educativos. Asimismo, que generen una red con el fin de compartir conocimientos, datos y demás elementos comunicacionales a través del ciberespacio.